¡Servicio! ¡La felicidad! ¡Generosidad! ¡Compromiso! ¡Esto es Alianza de Maestros! ¡Comenzamos! ¿Cómo has estado? Es un verdadero placer el día de hoy tenerte con nosotros. Yo soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros. Y pues bueno, hoy estamos en un programa más de Alianzas por la Paz. Y déjame decirte que el día de hoy nuestro programa va a ser muy especial, muy de Alianza. No sin antes entrar al tema, quiero agradecer una vez más a nuestros amigos y compañeros de The Head Radio por la oportunidad que nos dan de brindar este programa sin sus consejos, sin el apoyo. Ya lo sabes, esto no es posible. Gracias de todo corazón a cada uno de ellos. Y pues bueno, a través de las redes sociales te voy a pedir que nos contactes, que nos brindes tus opiniones. Y ya lo sabes, tienes Twitter, arroba The Head Media, ese es un buen camino. Mándanos un correo, The Head Media, arroba Gmail, The Head Radio, perdón, arroba Gmail punto com. Esa puede ser otra buena opción. O bien, a través del Facebook, The Head Educativa. Repito, Facebook, The Head Educativa. O por iVox, The Head Radio, ahí también nos encuentras. Ahora, si también pudieras tener un poquito más de tiempo, échanos una llamada. Siempre son buenas. 6, 3, 8, 7, 11, 26. En ese sentido. Y ahí está sonando el primero. Bueno, que con gusto también vamos a atender en ese sentido. Y pues bueno, ya lo sabes nuestro eslogan. De Head Radio, es tu radio y vamos a construir a través de la radio un programa que, déjame decirte, va a presentar una plataforma importante el día de hoy. Pues bueno, a través de Alianza de Maestros, fíjate que hemos tenido la preocupación que nos estuvieron comentando distintas personas que, ¿por qué no hacer algo en cuestión del siguiente problema? Nos han estado compartiendo, nos han estado compartiendo distintas personas que, a través de las redes sociales, en especial mensajes que le llegan a través del Facebook, nos han dicho, oye Carlos, fíjate que nos hemos encontrado, de manera reiterada, distintos mensajes o distintas invitaciones o distintos promocionales en donde te avisan de la desaparición de chicos. Y nos ha llamado mucho la atención que el promedio oscila entre los 7, 9, 10 gentes que se contactan o que mandan una invitación haciendo la referencia de que por alguna razón cierto chico estaba en tal punto y desapareció. Y entonces, a través de la Alianza de Maestros, que hemos estado dando un seguimiento al tema, decidimos lanzar una campaña que el día de hoy estamos inaugurando junto contigo. Ya la empezamos desde ayer, en algunos planteles, pero hoy queremos hacerlo a través de Dejer Radio. Y la campaña se llama Ubícate. Te queremos en casa, te queremos con nosotros. ¿Por qué razón de Ubícate? Mira, tomamos el eslogan, pues de la clásica expresión que los chavos utilizan, de que ya Ubícate, ¿no? Dándole a entender de que estés en el lugar que tienes que estar o haciendo lo que tienes que hacer. Y déjame decirte algo. La campaña ha tenido en primera instancia un buen recibimiento por parte de mucha gente. ¿Pero qué es la campaña Ubícate? Y hoy quiero compartírtela. Bueno, como hace un momento te comentaba, hemos estado observando que de manera reiterada se están dando este tipo de sustracciones de menores, en el cual oscilan entre los 12 y los 16, 17 años, desafortunadamente. Y cuando hemos estado analizando, nos hemos encontrado varios elementos. Fíjate, la campaña busca hacer conciencia de un primer problema. Los chicos no tienen el hábito de la comunicación con sus padres. Es decir, nos hemos encontrado de manera reiterada a varios chicos que de repente te dicen, no, pues yo no le hablo a mis papás hasta que llego a la casa. Es decir, chicos que salen desde antes de las 7 de la mañana para estar en la escuela, en la secundaria, y de repente dan las alrededor de las 4 o 5 de la tarde y no se vean comunicado en todo el día. Esperan a que lleguen a sus casas. Y resulta que desafortunadamente muchos de estos problemas se han ido generando o han ido creciendo, porque insistimos, no hay un lazo de comunicación formal entre padres e hijos para cuidarse. Y esto ha provocado desafortunadamente que para gente mala, perversa, que en un determinado momento te quiera hacer daño, lo único que van a lograr es que seas sumamente vulnerable. Y pues bueno, y entonces la Alianza de Maestros determinó como un objetivo brindar a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos, a los directivos, una serie de herramientas y consejos que les permitan cuidarse, generar condiciones mejores de seguridad para que no te sustraigan como desafortunadamente está pasando. Te voy a poner un ejemplo claro del problema. Recordarás que hace algunos meses estuvo muy constante este comentario de que a varias chicas del metro las estaban sustrayendo. Había características muy claras de estas chicas. Cabello largo, delgadas, entre 50 y 60 kilos de peso, no mayores al metro 60 en ese contexto. Y la finalidad era que muchas de ellas de esta manera podían ser sumamente capturadas, sometidas y sin que generaran mucha fuerza. Pero además, muchas de estas chicas estaban siempre ocupadas en el celular. Y lo peor de todo, que por estar ocupadas en el celular, buscaban espacios alejados dentro de las estaciones del metro para estarse comunicando. Y obviamente esto las hacía sumamente vulnerables. Entonces, dentro de la campaña Ubícate, queremos brindarte algunos consejos que desde ahorita los mandamos y queremos que te sumes. Entonces, fíjate, a través de nuestros distintos medios en redes, por ejemplo, alianza de maestros arroba hotmail, ahí nos puedes mandar una serie de comentarios y sugerencias. A través de alianza de maestros AC nos encuentras en Facebook o bien en Twitter nos encuentras en arroba alianza maestros. Hay estos tres grandes espacios que nos pueden permitir estar de una manera constante con cada uno de ustedes en ese sentido. O bien, entra a nuestra página www.alianzademaestros.com en ese sentido. Y pues bueno, dentro de esta campaña y con este tipo de problemas que a veces se suscitan, pues bueno, déjame decirte lo siguiente. Fíjate, una primera recomendación. Establecer entre jóvenes, adolescentes y padres de familia una comunicación constante y efectiva. Es decir, si tú sales de la casa y vamos a pensar que tus papás no te llevan, pues vamos a ubicar entonces, en el momento en que llegues a la escuela, manda un mensaje. Papá, mamá, ya llegué, llegué bien, ¿no? Oye, que a la hora que sales, papá, mamá, ya salí, voy para la casa. Oye, o que sabes qué, papá, fíjate que vamos a ir a hacer un trabajo a la casa de Roberto. Es decir, mantener una constante comunicación con tu papá, con tu mamá o con aquella persona que sea tu tutor, para que no pierdas el contacto ni la comunicación y constantemente te estén ubicando. Mira, uno de los grandes problemas que hemos observado es que muchos jóvenes al no compartir su información con sus padres, con aquellas personas importantes, resulta que cuando son sustraídos los padres no saben por dónde empezar. Ok, podrán ir a la escuela, pero la escuela, ¿qué les va a decir? Pues salió hace cinco, seis, siete horas. Eso genera incertidumbre y sobre todo una pérdida de tiempo muy valioso que muchas de las veces este tiempo puede ser determinante incluso para tu vida. Ahora bien, es importante decirte lo siguiente, quítate de la idea, tanto tu joven adolescente como joven, que te están controlando o supervisando. O sea, no, quítate esa idea, el que brindes la comunicación de dónde estás no es supervisarte, no es controlarte, es salvarte en ese sentido. Y pues bueno, tener la información precisa y constante te puede salvar la vida. Es decir, si tú le dices a tus papás, papá vamos a ir a traer un trabajo a la casa de Juan y te vas a una plaza comercial, no sabes el peligro en que te pones. Porque vamos a pensar la de malas, que lleguen a sustraer a algunos de esos, de estos chicos que se fueron a la plaza. Obviamente los padres cuando se den cuenta de la desgracia, van a ir a buscar a dónde, a la casa de Juan. Y va a ser una pérdida de tiempo porque si a esta persona les hubiera dicho, oye, la última vez que mandé un mensaje estaba en plaza fulana de tal. Los padres tendrán entonces la certeza de dónde buscar de primera instancia. Y no perder el tiempo, tiempo que puede ser sumamente determinante. Solo te pongo un ejemplo. Hay padres de familia que tardan en comunicarse con los hijos hasta seis o siete horas, imagínate. En seis o siete horas, un chico puede estar suministrado, secuestrado, quitado del cariño de sus padres y en ese tiempo puede estar en Guadalajara, puede estar en Oaxaca, puede estar en Tabasco. Imagínate nada más. Ahora, imagínate conforme pasa el tiempo, una chica que es sustraída, imagínate en un determinado momento, esta chica entre más pasa el tiempo, lo han dicho las personas que tienen la experiencia, pueden estar en Singapur, en Taiwán, en Rusia incluso, imagínate. Es importante que consideres que el estar ubicado, el estar constantemente en comunicación, te puede salvar la vida. Otro elemento importante dentro de esta comunicación. Genera códigos de comunicación entre tus familiares, con horarios para comunicarse, y sobre todo mencionar qué hacen y dónde se encuentran. Te voy a explicar el ejemplo del código. Bueno, vamos a pensar que tú vas saliendo de la escuela y saliendo de la escuela te encuentras con que una persona llega y te dice toda espantada, oye, vamos a pensar que te llamas Pedro, Pedro, necesitas acompañarme porque atropellaron a tu papá y está muy grave en el hospital. Me dijeron en tu casa que viniera por ti y te llevara. Oiga, pues no lo conozco, apúrate, no te preocupes, vamos, o sea, confía en mí. Y en lo que son peras o son manzanas, tú le crees al fulano y muchos de estos casos han terminado en la sustracción y desaparición de estos jóvenes. Tú te preguntarás entonces, ¿qué hacemos? Ah, y aquí es donde empieza también otro consejo. Tienes que establecer, como lo decimos, códigos de comunicación. Vamos a pensar que tú en tu familia son cuidadosos y ya tu mamá y tu papá y tus padres te dicen, a ver, el código para que alguien te vaya a recoger, vamos a pensar que se llama Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien llegue y te diga, oye, es que fíjate que tuvieron un accidente tus papás, necesito que me acompañes y demás, tú le puedes decir tranquilamente, ok, señor, lo voy a acompañar, dígame el código. Y si el tipo todavía te insiste de que déjate de tonterías, necesitamos ir al hospital con tus papás, etc., etc., tienes que insistir, dígame el código. Y entonces, esta persona, si es una persona de mala fe, una persona que te quiere hacer daño, no lo vas a ver. Y entonces lo que vas a tener que hacer es señalarlo y empezar a gritar, es un ladrón, me quiere robar, me quiere secuestrar. Tendrás que señalarlo y en voz alta gritando para que todos los de la comunidad lo ubiquen y automáticamente todos puedan hacer una denuncia en caso que es muy probable que una patrulla esté por ahí cerca. ¿Qué te quiero decir con esto? La campaña Ubicate, sin duda, está posicionada para atender este problema y en la medida de que cada uno de nosotros podamos estar claros de utilizar aquellas herramientas adecuadas para que no te sustraigan, en ese sentido te vas a estar salvando la vida. Quiero comentarte algo. Así como muchas veces incluso, fíjate, para este tipo de referencia en la campaña, necesitamos de la participación no solamente de los maestros, necesitamos de la participación de los padres, necesitamos de la participación de los alumnos. Mira, me he encontrado gente y chicos de tu edad que dicen, es que yo tengo un novio, pero está en Argentina y dice que va a venir a verme. No, evita ese tipo de cosas, evita ese tipo de relaciones, ese tipo de novios no existen y lo único que van a querer hacer es separarte de tus padres. Es una verdadera alegría compartirte que esta campaña está teniendo buena aceptación entre los muchachos y está empezando a tener una gran conciencia para que los chicos se pongan de acuerdo con sus papás y quieran impulsar esta gran campaña que Alianza de Maestros hoy lanza. Ubicate, te queremos en casa, te queremos bien, es un mecanismo en el cual te va a poder salvar la vida y de eso estamos seguros. Si quieres mayor información, ya te lo dije, entra a nuestra página www.alianzademaestros.com y ahí seguramente vas a encontrar un espacio de orientación, ya sea a través de la página o bien de que la máquina, que la computadora pueda hacer aquel vínculo en el cual te puedas relacionar con nosotros y darte la asesoría directa, ya sea en computadora, ya sea en celular. Y pues bueno, la campaña Ubicate, como te voy a insistir, está ubicada con la finalidad, está centrada en que cada alumno tenga distintas herramientas para cuidarse y sobre todo que no le pase nada. Yo soy Carlos Aguirre y me da mucho gusto poder compartir contigo esta campaña. Por favor, entra a nuestras páginas, da un clic en el sentido para que podamos todos juntos ubicarnos y decirle a muchos chicos, te queremos en casa y te queremos bien, te queremos seguro, te queremos con nosotros. Siempre nos vas a preocupar y ya lo sabes, Alianza de Maestros, juntos podemos evitar, podemos erradicar este gran mal en la cual se sustraen a los chicos y dejan en hondo dolor a muchos padres, a cientos de miles de padres. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Te gustó este programa? Acompáñanos la próxima semana por GES Radio. Porque GES Radio es tu radio. Acompáñanos la próxima semana.